Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Neoexistencialismo. En este vídeo ofrezco una serie de comentarios sobre algunas de las ideas que están publicadas en el libro de Marcus Gabriel, titulado Neoexistencialismo, concebir la mente humana tras el fracaso del naturalismo. Marcus Gabriel es el filósofo mediático más conocido de Alemania, es el Renania en el año 1980 y desde el año 2009 ocupa la cátedra de epistemología en la Universidad de Bonn, donde imparte epistemología, filosofía moderna y contemporánea. También dirige el Centro Internacional de Filosofía y ha colaborado, diríamos, como profesor visitante con clases en distintas universidades del mundo. En la introducción a este libro, Jocelyn McClure habla del concepto de naturalismo razonable y la, podemos decir, resistencia humanista al reduccionismo. En este sentido, se puede decir que Gabriel se posiciona muy claramente con aquellos que rechazan, por ejemplo, la teoría de la identidad entre el cerebro y la mente, así como con aquellos que creen que la mente no está solo en la cabeza, porque considera que existen numerosos elementos culturales, civilizatorios, sociológicos, sociales, que intervienen en los procesos mentales y que, por lo tanto, diríamos que hay muchísimas cuestiones que analizar, que argumentar y que discutir en relación con la dualidad mente-cerebro o con la identidad entre el cerebro y la mente, que considera que no es tal. De hecho, la mente puede entenderse, según el propio Gabriel Marcus, como una especie de actividad neural de la conciencia, algo que él considera que es cierto, sin duda, más la actividad simbólica colectiva y generadora de significado. Y aquí está el punto esencial en el que insiste en el libro, en su libro, el propio Marcus Gabriel. Pues realmente, efectivamente, se puede pensar que la actividad simbólica ha sido dejada en parte de lado por el naturalismo cientificista o cientificista y, en general, por las distintas corrientes del naturalismo, diríamos, con distintas denominaciones. Puede haber un naturalismo metafísico, un naturalismo científico, un naturalismo físico, etcétera. Además, el propio Gabriel Marcus, pues tampoco pone en duda de que se pueda intentar buscar esas similitudes entre la conciencia y el cerebro, y, en algún sentido, la reconoce, pero sin reducir la mente a estados exclusivamente cerebrales. En este sentido, también está en contra del materialismo, por ejemplo. Lo veremos más adelante, con frases, citas del propio Gabriel Marcus, en las que iré comentando. Y, además, como, por ejemplo, dice en la introducción al libro Jocelyn McClure, el propio Gabriel Marcus tampoco cuestiona el hecho de que todos los sucesos mentales tienen equivalentes cerebrales, con lo cual, en cierto sentido, está dando una parte de razón al, diríamos, al materialismo, en cierto sentido. Pero, de cualquier manera, Gabriel rechaza el monismo fisicalista y que los estados mentales sean exclusivamente o totalmente estados físicos. Ciertamente, parece que hay una relativa contradicción, porque si hay una equivalencia cerebral a los sucesos mentales, de alguna manera, pues, diríamos que está siendo justificado o validado el monismo fisicalista. Pero parece ser que luego, en distintas argumentaciones que han realizado y que aparecen en los capítulos del libro, otros filósofos sobre estas cuestiones, pues, analizan estos aparentes contrasentidos o contradicciones, u otros que también podrían, diríamos, extraerse de los planteamientos de este filósofo alemán. En cualquier caso, él también rebatió, diríamos, estos contraataques filosóficos, por decirlo de alguna manera, de estos otros pensadores. Y eso aparece también en la parte final de este libro. Realmente, considera la introductora del libro, Jocelyn McClure, que tener un cuerpo y estar insertados en un mundo vital o una cultura también es una parte constitutiva de la vida mental, efectivamente. Por lo tanto, diríamos que se entiende, en cierto sentido, a veces, la crítica del naturalismo científico y, por lo tanto, la apuesta por una especie de naturalismo razonable porque lo que sí tiene bastante claro el mismo Gabriel Marcus es que, realmente, el materialismo reduccionista no sirve para la filosofía en general porque habría que añadir la cultura, las significaciones, el mundo simbólico que comporta, diríamos, la investigación de la realidad del mundo, también la propia civilización humana en la que estamos viviendo. En esta especie de etapa posmoderna o etapa digital de la existencia humana. Por eso, el nombre de neoexistencialismo, porque hay que tener en cuenta los aspectos simbólicos y culturales, diríamos, de los seres humanos. En este sentido, el propio Marcus Gabriel dice lo siguiente. Creo que es necesario reformular esta idea del mundo. Debemos entenderlo no como un ámbito objetivo global, ni tampoco como el ámbito factual global, sino como lo que he denominado el campo de sentido de todos los campos de sentido. Diríamos que, con este planteamiento, Marcus Gabriel lo que está indicando es que el campo de sentido incluye infinidad de significaciones que la mente está creando continuamente o que está comprendiendo o entendiendo y que, diríamos, forman parte de ese mundo mental que engloba también los aspectos físicos de la realidad, los aspectos materiales del mundo real. Y en este sentido, pues, es muy importante considerar que la mente funciona como un vector de sentido, como una comprensión de todos los sentidos posibles, que son prácticamente infinitos, porque somos seres históricos, etc. En este sentido, pues, realmente, lo que se puede decir es que, según el neosistencialismo que defiende Marcus Gabriel, la mente está como a caballo entre el orden natural del universo, el mundo y la propia, diríamos, fenomenología de la mente o el análisis de las intenciones, de los deseos, de las emociones, de los sentimientos. Por lo tanto, en un sentido estricto, según Marcus Gabriel, la mente no la podemos englobar dentro del orden de la naturaleza ni tampoco del mundo, sino que estaría englobada la mente dentro del campo de sentido, podríamos decir, o del gaze, como el conjunto de fenómenos mentales que podemos analizar, entender, comprender, crear, etc. En cualquier caso, también Marcus Gabriel insiste en que aparecen toda una serie de campos de sentido en la mente, de modo tal que los diversos fenómenos que agrupamos bajo el término la mente no identifican ningún objeto ni conjunto de objetos claramente delimitado, porque abarcan mucho más, abarcan, diríamos, un gran ámbito, un gran conjunto de muchísimos significados, de prácticamente infinitos significados que podemos delinear o delimitar con nuestro conocimiento, con nuestros conceptos, etc. Además, también afirma Marcus Gabriel la significación de lo que él denomina el pluralismo ontológico, que engloba lo mental y también otros elementos, diríamos, que no son estrictamente mentales, como serían la conciencia, el conocimiento, las emociones, la vigilia, etc. Y, por ejemplo, también, por ejemplo, engloba también este pluralismo ontológico los ámbitos de la materia, por ejemplo, de la bariónica, las galaxias, el cerebelo, los procesos digestivos, etc. En este sentido, el campo ontológico, diríamos, es muy amplio, podemos decir que es una especie de campo de sentido también, en cierta medida, de forma indudable, y, por tanto, diríamos que las cosas, cuanto a la filosofía de la mente, la epistemología, se complejizan considerablemente. Incluso el propio Gabriel Marcus analiza los planteamientos, por supuesto, de Descartes. Descartes fluctúa entre una especie de dualismo metafísico real, la creencia en dos sustancias, como el mismo Marcus dice, dos clases de cosas categóricamente distintas, y el monismo metafísico, pues en ocasiones se escribe Descartes también que si queremos ser estrictos, solo Dios es una sustancia, con lo cual se pasa del dualismo de las sustancias a un monismo metafísico, y esto parece, en parte, contradictorio. En cualquier caso, es entendible que Descartes tuviera este tipo de dudas en su racionalismo metafísico, basado en la veracidad de Dios, y esto, diríamos que es analizado también en el libro. Además, se puede decir que el naturalismo es como máximo un término híbrido que entremezcla diversos compromisos filosóficos para no tener que atacar de frente numerosos problemas metafísicos y epistemológicos subyacentes. En eso también insiste Gabriel Marcus. Realmente, claro, es difícil pensar cómo es posible una integración en lo mental o una integración de la mente que englobe, por ejemplo, la teoría del Big Bang del origen del universo, de hace 13.800 millones de años, cómo sucedió el Big Bang, por qué ocurrió el Big Bang y no hubo otra serie de fenómenos cósmicos o físicos. Por ejemplo, fenómenos como los bosones, como la mecánica cuántica, etc. y otras muchísimas más cuestiones científicas, cómo las integramos dentro de la mente. Eso plantea problemas de tipo epistemológico, de tipo también, por supuesto, metafísico, ontológico, etc. En este sentido, los planteamientos de Gabriel Marcus son realmente profundos. Están muy bien documentados porque él cita continuamente otros libros de filósofos, de epistemólogos, etc. Y en este sentido, su crítica se basa en análisis muy concienzudos. Otra cuestión diferente es que podemos estar de acuerdo con algunas de sus tesis o no. Por ejemplo, en relación con el materialismo, señala Gabriel Marcus que el punto clave del materialismo es una negación de la existencia de objetos inmateriales. En consecuencia, si ni siquiera existen, no pueden poseer ninguna propiedad que los distinga de los objetos materiales. En este sentido, yo creo que, diríamos, es rebatible esta afirmación de Gabriel Marcus porque realmente yo creo que todo lo que se produce a nivel mental también tiene pues una parte de materia y de energía. Es una forma de energía. Aunque sea diferente a la energía clásica, diríamos, son derivaciones de formas energéticas o son una forma de energía que no se puede medir o valorar o cuantificar o considerar desde un punto de vista cualitativo de igual manera que, por ejemplo, pues la propia corriente eléctrica, pero al final las funciones cerebrales están mediadas por procesos químico-eléctricos. Con lo cual, en este sentido, si hay, pues los pensamientos son, en realidad, electricidad y química. Lo que sucede es que, diríamos, la modulación de esos fenómenos electroquímicos que son los pensamientos es extraordinariamente compleja y todavía no han sido entendidos por los neurólogos de una manera absoluta y completa y minuciosa. Pero sí que realmente ya se ven patrones diríamos en las actitudes de los pensamientos como fenómenos electroquímicos. Y en este sentido ya se pueden deducir una serie de resultados si bien no se conoce toda la inmensa complejidad que tiene ese paso diríamos de los fenómenos electroquímicos a las ideas a los conceptos a los pensamientos. ¿Cómo sucede esa traducción de elementos físico-químicos de conducciones nerviosas químico-eléctricas a pensamientos elaborados? Eso todavía está siendo investigado por supuesto por la neurociencia por la medicina por la biología etc. Realmente por eso cuando dice cuando escribe Rory Marcus que hay números repúblicas personajes de ficción de las novelas películas y sueños sensaciones cromáticas y creencias y está claro que nada de esto son objetos formados de materia y energía considero que no tiene razón porque sí son diríamos resultados de fenómenos materiales y que poseen energía otra cuestión es cómo se definen los pensamientos como objetos como no objetos en cualquier caso como formas de energía yo creo que sí se pueden definir además también afirma Gabriel Marcus que el materialismo no se vuelve cierto por creer que todo es material lo que pasa es que hay distintos tipos de materialidad con lo cual como por ejemplo reconoce la misma filosofía materialista de Gustavo Bueno los géneros de materialidad etcétera como se puede ver diríamos que lo que se puede deducir de este libro de Gabriel Marcus sobre todo de esta primera parte del libro donde expone sus teorías es que quizás sí hay que tener más en consideración los aspectos simbólicos culturales de la mente humana y no tanto los puramente materiales y en este sentido un nuevo existencialismo es válido en el sentido de que hay que poner más atención poner más el foco de los análisis en las cuestiones relativas a las intencionalidades a los deseos a las emociones a los sentimientos a los pensamientos desde una perspectiva basada en la semántica en las significaciones en las relaciones sociales en las relaciones intrasubjetivas y en este sentido me parece que está plenamente acertado ahora bien en otras cuestiones pues diríamos que sus planteamientos están sujetos a muchas discusiones de hecho en los siguientes capítulos del libro aparecen pues distintas contribuciones de otros filósofos por ejemplo está a continuación de la primera exposición teórica de de Gabriel Marcus el capítulo titulado la refutación de Gabriel de Charles Tyler existe la mente de Jocelyn Benoist la vida humana y su concepto de Andrea Kerr y por último la parte final del libro el último capítulo pues son las réplicas por parte de de Gabriel Marcus a Jocelyn Maclure Charles Charles Tyler Jocelyn Benoist y Andrea Kerr muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo saludos efusivos a los oyentes de Radio Sofando de México y a los de Hablando de Filosofía y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo o simplemente suscribirse a mi canal hasta siempre